A pocas semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de Beijing, los organizadores dejaron de vender entradas al público en general y planean hacer una burbuja de protección en la ciudad. Después de que la ciudad informara de su primer caso de la variante Omicron de COVID-19, se anunció la suspensión de la venta de entradas. Así que parece que el evento contará con pocos espectadores, además de las medidas extremadamente estrictas a las que nos tiene acostumbrado China. La supuesta única persona que contrajo la variante Omicron del COVID-19 en Beijing es una banquera de 26 años que recibió tres dosis de las vacunas Sinovac-Coronavac fabricadas en China. Las autoridades pidieron a cualquiera que pudiera haberse cruzado con ella que informara inmediatamente a los funcionarios y advirtieron que castigarán a quienes oculten esa información. El comité organizador anunció que las entradas solo se distribuirán a un grupo seleccionado de espectadores. Estos espectadores tendrán que respetar estrictamente las restricciones de las autoridades en materia de virus. Ahora veamos las estrictas medidas que tomó el régimen a modo de prevención para evitar que se propague el virus. En cuanto a las vacunas, tema sensible luego del caso Djokovic, los Juegos de Invierno no exigirán a los atletas que se vacunen. Pero los no vacunados tendrán que pasar 21 días de cuarentena tras llegar a Beijing. Además, los participantes estarán estrictamente aislados en una burbuja de circuito cerrado hasta que se marchen y serán sometidos a pruebas de PCR diarias y se exigirán mascarillas en casi todo momento. La burbuja designa un protocolo en el que miles de miembros del personal, voluntarios, cocineros, conductores y limpiadores, empleados en los Juegos, estarán encerrados en el interior del recinto olímpico durante semanas hasta que termine el evento. El sistema también se aplica a los voluntarios locales. Las autoridades locales de tránsito designaron carriles especiales para los vehículos que participen en los Juegos y aconsejaron al público que trabaje desde casa durante los dos meses que dura la competición. Además, se emitió una nueva orden controvertida a los ciudadanos de Beijing, pidiéndoles que eviten ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico relacionados con los Juegos Olímpicos. Ayudar a las víctimas del accidente supondría una violación de la burbuja COVID-19. Se creó un centro de servicios, pasillos y zonas de espera específicos para los atletas, con el fin de garantizar que no entren en contacto con otras personas. Beijing también advirtió castigar si atletas extranjeros protestan en los Juegos Olímpicos y que cualquier comportamiento que infrinja las normas chinas podría provocar la expulsión. Pero los atletas no solo deberán cuidarse del COVID-19, sino también del ciberespionaje. Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Australia y los Países Bajos se encuentran entre las naciones que recomiendan a sus atletas que dejen sus teléfonos y computadoras portátiles en casa y usen dispositivos temporales, ya que los deportistas se verán sometidos al mismo tipo de vigilancia y monitoreo que enfrentan la mayoría de los ciudadanos chinos. Un Instituto de Investigación de Seguridad Global, con sede en Toronto, dijo que una aplicación para los participantes de los Juegos Olímpicos de Beijing tiene una falla de seguridad devastadora que podría exponer su información confidencial incluyendo el número de teléfono, los detalles del pasaporte, el historial de viajes y el estado de salud. Recordemos también que Estados Unidos y al menos otros siete países han dicho que no enviarán una delegación oficial como boicot por la violación de derechos humanos que ejerce Beijing sobre ciertos grupos religiosos y minorías étnicas. Con todos estos datos, se puede observar que el régimen comunista chino y Beijing quieren tener un control estricto sobre el virus y toda persona en China, cueste lo que cueste.